Bueno estamos en la ciudad de Loma Grande, departamento de Corillera, un lugar especial y muy lindo. Por cierto, un día también en Cali, donde la gente pudo reunirse, disfrutar de lo que tiene todo este hotel de rancho y acá está con el proletario Don Ariel Cáceres. ¿Cómo está Don Ariel? ¿Cómo están? Para toda tu teleaudiencia, bienvenidos al hotel del rancho, del Rancho American. Rancho American. Don Ariel, tenemos algo ya próximamente para anunciar y bueno, esto es lo que va a ser algo muy importante sobre una charla de nutrición de bovinos en realidad. Sí, tenemos un ciclo de charlas, bovinos específicamente por ahora. El ciclo de charlas abarca nutrición animal, confinamiento y leche. Nos pidieron hacer leche, lo vamos a hacer aquí en el Hotel del Rancho, un día sábado 7 de septiembre. Las adhesiones son muy accesibles, 180 mil braníes, con eso te asegurás el asado, el mejor asado aquí en el Hotel del Rancho. Una plaza para asistir a la conferencia, a la charla de capacitación que va a durar todo el día, el mediodía, un rico asado. Luego continuamos, nos desplazamos hasta el rancho y seguimos aprendiendo. Un sábado diferente, un sábado lindo, de instrucción, buena comida y por sobre todas las cosas, el conocimiento. Saber qué es lo que estamos haciendo en el rancho, cómo lo estamos haciendo, qué errores estamos cometiendo y avanzar sobre eso, ¿verdad? Principalmente no seguir cometiendo los pequeños errores que estamos haciendo y sí potenciar las virtudes y los conocimientos que tenemos en el rancho. ¿Se habla técnica con docentes que están en el ámbito, que están en el ambiente, trabajando día a día realmente? Charlas con especialistas. Si uno tiene un negocio, tiene que saber todo acerca de ese negocio, para qué funcione. Entonces nosotros tenemos los mejores técnicos, los mejores profesores y los vamos a tener aquí para que puedan hablar de sus experiencias. Muchas gracias, don Ariel. Bueno, esto va a ser todo un día, va a ser muy temático, muy lindo. Y un lugar, ¿cómo te encuentran la gente, don Ariel? ¿Cómo llegan aquí? Bueno, nosotros estamos en el Hotel del Rancho, más conocido por los aviones, ¿verdad? Aquí en Loma Grande, tres kilómetros antes de llegar a Loma Grande, entre Altos y Loma Grande. La ciudad, Loma Grande prácticamente, ¿verdad? Lógicamente. ¿Y en las redes sociales cómo te encuentran la gente? Estamos como Hotel del Rancho. Hotel del Rancho, sí. Facilísimo. Facilísimo, facilísimo. La gente puede adherir a las páginas de ustedes, entonces ya se anotan, están ahí en contacto con la gente y ya hacen la reserva, ¿verdad? Sí, hacen la reserva. Tenemos interesantes premios. Algunas empresas que nos están auspiciando, tenemos sorteos de termos, de premios interesantes, Pajuela de Grandes Campeones, entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, invitación a todos los colegas veterinarios, a toda la gente que está en el ambiente trabajando en esto. Y bueno, importantes los premios también. Y el incentivo es muy importante. Entonces, sorteamos esto con las adhesiones. Reiteramos de vuelta, don Ariel, 7 de septiembre aquí en Hotel del Rancho Loma Grande. 7 de septiembre, Hotel del Rancho Loma Grande. Por las adiciones, sorteamos interesantísimos premios. Estamos en las redes sociales como Hotel del Rancho. Y una cobertura total de Canal 13, Descubriendo el País, y el primer programa de Ginés de Arro, de otra edición con Richard, logramos estar. Así mismo, siempre tenemos el apoyo de Richard para todos nuestros eventos. Muchísimas gracias a todos. Ahí vamos a estar anotadísimo y, por supuesto, vamos a participar del sorteo también. Les esperamos, muchas gracias. Gracias.